El primero de los hechos ocurrió en el anillo vial entre Florianca y Girón, frente a la petal de las aguas residuales, donde esta camioneta terminó en un potrero, al parecer por exceso de velocidad y el pavimento mojado por la lluvia. Pese a la aparatosa del accidente, no hubo heridos. De pronto lloviendo, iba a alta velocidad, no vio de pronto el camino. Pudo haber sido muchas cosas para haber terminado en ese sentido. Así que iba a bastante alta velocidad, pudo haber sido. Ve que estamos a medio de lluvia, entonces hay que andar con precaución y eso. No andar tan en exceso de velocidad, no sé si fue que cogió aquí la curva y cogió. Un segundo percance se registró en la zona norte de Bucaramanga, donde un bus habría perdido el control y se estrelló contra un vehículo cuando descendía por el sector de Colseguros. La Rampla, este bus lo freno, ¿no? Mire, Dios mío, bendito sea yo que no pasó nada, mayor cosa, ¿no? En el Carmen de Chucurí se conocieron estas imágenes, en la que un bus de transporte veredal quedó atrapado por el caudal de una quebrada. Residentes de la zona ayudaron a sacar el vehículo. Ya no, ya ha perdido fuerza, ya no ha perdido fuerza. ¿Cómo si estaba más alto? Claro. En el Parque San Pío, fuera rama de un árbol, la que cayó solo una camioneta, con afectaciones menores en el automotor. Estaban podridas las raíces, casi afecta a una camioneta, pero afortunadamente fue solamente un incidente. Bomberos procedió a retirarlo y ya se restableció el tránsito. En el deprimido mesón de los Búcaros, varios motociclistas quedaron en medio de la piscina que se formó por la acumulación de aguas lluvias. En la Puerta del Sol, una volqueta y un carro particular se estrellaron en medio de las lluvias. De igual manera, este auto automóvil quedó atravesado en la autopista. Este taxi se accidentó en el sector del norte de Bucaramanga y en San Gil, por el pavimento liso, un conductor chocó contra el andén, perdiendo la llanta delantera del vehículo. Efectivamente, con las lluvias se incrementa el riesgo de sufrir un siniestro vial, para lo cual hacemos una observación a todos nuestros conductores, no solo de motocicletas, de vehículos, bicicletas, a que transiten más despacio, a que pongamos más cuidado de quien viene a nuestro lado, de quien va a cruzar por nuestro frente, con el fin de que podamos evitar todo este tipo de accidentes. Pero los accidentes siguieron cuando las lluvias amainaron. En el deprimido de los Búcaros, una vez más, ya no inundado, este automóvil se volcó a transitar. Al parecer, cuando en las llantas pasó sobre una alcantarilla sin tapa. Situaciones que se originaron en Santander por las lluvias, mala imprudencia y el exceso de velocidad de algunos conductores. Desde nuestra fundación le apostamos a la creación de un proyecto social. Estamos convencidos que la educación de calidad es el pilar del desarrollo económico de un país. Durante varios años hemos trabajado en el perfeccionamiento de nuestros procesos educativos para formar líderes que contribuyan a la sociedad desde las distintas áreas del conocimiento. Reafirmamos nuestro compromiso con la educación con la reacreditación institucional multicampus. Inscripciones abiertas, universidad libre, el mejor camino al futuro. Vigila la mina educación.